Para nosotros es algo muy importante que es una propuesta que se ha firmado en el orden nacional a través del Ministerio de Turismo de Nación con nuestra organización sindical y fundamentalmente lo que tiene es para promocionar y difundir lo que tiene que ver con la gastronomía regional. Nosotros en este caso se ha hecho una etapa preliminar a través de algunos videos que hemos enviado y que ha sido seleccionado el compañero Pablo Blanco que va a estar representando nuestras provincias. En la región patagónica todas las provincias del país van a estar representadas a través de cocineros, digamos. Y bueno, ha elaborado un plato con langostino, con productos regionales, la zona del valle. Sin duda eso es muy importante para nosotros para difundir los productos típicos de la región y por supuesto promocionar este destino turístico Puerto Madryn a través de la gastronomía que es algo realmente muy importante para todos nosotros, ¿no? ¿Características regionales el concurso que se va a llevar adelante? Sí, sí, es un concurso nacional pero cada región, bueno, tiene, digamos, la impronta de poder utilizar los productos regionales en cuanto a la elaboración de los platos. En este caso, como contaba anteriormente, Pablo Blanco ha elaborado un plato con langostinos, con hierbas acá de la zona del valle y todos los productos regionales que, bueno, que ha sido preseleccionado y que va a estar compitiendo en el día de hoy con otras provincias que tienen que ver con Tierra del Fuego, La Pampa, Río Negro. Bueno, y ojalá que pueda pasar esta instancia y después se va a hacer una gran final seguramente en Buenos Aires o en Mar del Plata, bueno, que ahí va a terminar culminando, digamos, se va a elegir el ganador de todo el país, ¿no? ¿Y presentaciones de forma virtual? No, en la primera instancia en forma virtual, hoy se va a hacer presencial, ha venido un equipo de turismo de Nación, gente, el chef reconocido que es Omar Piedra Buena, que ha estado tanto tiempo, digamos, con un programa en crónica en los canales nacionales. Y, bueno, la verdad que, bueno, ha venido gente para tratar de ajustar todos los detalles y que esto sea de la mejor manera posible y, principalmente, como decíamos, ¿no? Difundir la gastronomía regional y, por supuesto, también lo que tiene que ver el destino turístico, en este caso Puerto Madryn, porque, bueno, también hay un equipo de filmación del orden nacional que ha tomado imágenes de ballena y de maíz que todo esto se va a estar replicando en los medios nacionales. Gracias.